El IBEX cierra su peor semana desde finales de enero con unos retrocesos acumulados en estos cinco días del 0,63% y eso a pesar de que hemos conocido los detalles del programa de compras del Banco Central Europeo, algo que sí ha afectado en positivo a las primas de riesgo, la española en 90 puntos básicos. En cuanto a los mercados europeos han visto beneficiados por el buen dato de empleo de Estados Unidos, pero finalmente una apertura de Wall Street bajista ha congelado los mercados. En lo empresarial tenemos que destacar en España a CaixaBank, que es la primera del IBEX ya que se niega a mejorar el precio de la OPA sobre BPI. A Arcelor y a Bengoa le siguen en el podio, pero en cuanto a los que más pierden tenemos que destacar a las energéticas. En el IBEX, Red Eléctrica y Gas Natural han perdido más del 2% y en Desa un 1,73%. Según el analista técnico de Bolsa Manía, José María Rodríguez, necesitaremos más tiempo para saber si el IBEX va a avanzar hacia los 12.000 puntos. Pistas que tenemos que encontrar entre estos niveles, el camino del soporte de los 10.920 y la resistencia de los 11.249 puntos. Ya saben que tienen toda la información económica y financiera aquí en bolsamanía.com.